Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Este recorrido por la costa oeste de Estados Unidos, junto a mi familia, es uno de mis favoritos. La costa oeste de la costa oeste de Estados Unidos es una de las más maravillosas en el mundo. Empezando desde la frontera norte de California, con la Oregón y caminando todo el camino hacia San Diego. En el trayecto posiblemente se detendrá en más de una ocasión para poder apreciar los bellos países. Y observar de cerca los impresionantes elefantes marinos.